Hola mi gente, aquí venimos nuevamente donde Doña Blanquita a dejarle unos víveres Ay, este carro anda ustedes, para Gritando una alabada Agarra el piano, Marisa Ay, no se va a caer Bueno, ya hablaste? Ya Hola mi gente, bienvenidos a otro video Este, mire si abrió Hoy venimos, dame la otra y agarras esto Venimos Doña Blanquita con una bendición Ay, Dios mío Cerra a Kaylee porque puede pasar carro Mira Blanquita ¿Cómo estás? Yo mismo a visitarla, miren Ah, mire, gracias Oye Blanquita, ¿verdad que le puede decirle a ellos que le quite la música un ratito? Vamos Es que no se oye lo bien Vamos allá Eh, traemos esta compra Que gracias a un suscriptor Bueno, a una persona nueva, ¿verdad? Se llama Sergio Machado, él es salvadoreño Y por medio de Melvin Siempre, pues, las personas están viendo los videos, ¿verdad? Ajá Y queremos agradecerle, él mandó los 200 quetzales y le compramos víveres Así es Porque es lo que también ella necesita, ¿verdad? Sí, sí, porque pues a ella le cuesta salir, entonces es más mejor que los víveres le vengan aquí Vamos a esperar porque hay música y el muchacho se está bañando para que la quite Pero lo malo es que aquí, ella no tiene mesa Sí, a ella no le bajan las cosas, hombre No lo vamos a sacar porque no tiene mesa Pues sí, entonces gracias ahí al muchacho, no sé si el muchacho o señor, pero gracias Gracias por esa discusión para doña Blanquita, la mesa usa ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Este... Le traemos... Aquí no tiene ninguna mesita, ¿verdad? ¿Ah? No tiene ninguna mesita aquí, ¿verdad? Ah... Hasta allá, ¿verdad? Sí, sí, pero no hay mesita si no tengo porque había todo el tiempo ¿Hasta allá? Sí, el barco está ocupado, sí ¿Y donde entramos aquel día tampoco? No, en el corredor no tengo Sí, no tiene mesa tampoco No lo tengo, sí ¿Y en qué come? Ah, sí ¿En las manos? Venga, tú acá, Yeli, si te digo que aquí sale el barco Ay, señora, aquí le digo Sí, ¿y cómo ha estado? Aquí dando vueltas como yo Siempre Venimos antes de Navidad, creo, ¿verdad? Ah, sí Ya día que venimos entonces, ¿ya? Venís adentro acá Ay, Dios Vengan Siete para acá No, te voy a pintar, entonces salgo ya Hacete aquí, ve No, porque mamá te vas a ir para mí Pues aquí me hacé a acompañar a mí con ella Ah, me hacé a acompañar a mí con ella ¿Qué querés, pues? Nada Enfocarla, de todas maneras, no quieres salir, enfocarla Después le dije que iba a salir Mi amiguita Sí, mire pues Perfecto Nosotros esto que le traemos es gracias a un suscriptor de... El salvadoreño Ah, sí Pero está en Estados Unidos Ah, sí Se llama Sergio Machado Sí, Sergio Machado Ajá, ahí si usted quiere dar la gracia, porque no lo vamos a sacar la cosa porque no tiene mesa Se la vamos a dejar ahí, pero ustedes pueden ver aquí, miren les traemos aceite, leche, azúcar, complex, jugo, galletas, jabón, maseca, sopas, frijoles, mosh, sal No sabe quién tiene la gran necesidad Sí, porque usted siempre tiene necesidad Sí Esta buena no sirvía, ¿eh? No No, no sé Ahí usted tiene una palabrita para él, él va a escucharla Vale, pues, que el Señor se me lo cuide y que sea muy feliz ¿Cómo se llama? Sergio Machado Sergio Machado, que Dios me lo cuide y que sea muy feliz y que quiera que ande a mis niños también Gracias 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 Como saben, doña Blanquita fue, fue la que la estoy apoyando mucho a ella fue Oscar González Oscar ya no pudo, verdad, y Chucho Vamos a morder Quítese, quítese, tal vez Mulder me quiere tranquilamente, ¿verdad? No, a él le gusta su olor. Tranquilamente, le llevó olor a crema. Este, pues ahí Oscar ya no pudo, entonces pues gracias a Dios, mandaron esta ayuda para que yo viera quién, entonces yo la elegí a usted, ¿verdad? Y también gracias al bimbito, le voy a entregar si en que está, le voy a pedir a la Blanquita. No, doña Blanquita es suyo. Sí, este es ayuda, ese es de otro, del bimbito. Yo me la voy a pedir que sea muy feliz cuando quiera que ando. Vale, este, mire pues, no tiene quien le ayude ahí para llevarse eso. Ya, ya está, un hijo que me la va a llevar. ¿No lo llevo? ¿Se la lleva a nosotros? Sí, señor. Ayúdenme. Así va a tener. Ella, ella está ahorita haciéndolo. Ah, ella hacía. Pero no estaba así cuando hemos venido. Pues así ha estado para ver si quiere. ¿Te va a quedar un poquito? ¿Qué te ves? Ah, bien. Hoy sí está enfermita. Sí. Hoy sí está, está como... No se deja ver. Ah, está maleta. Y va que es normal que uno ande enojado a veces, va. Cuando... Es que mira pues, eh, dice señora Blanquita, cuando ella le baja su regla, se pone así. Ah, es que a ella sí le baja su regla. Para los que... Pero yo nunca, cuando yo he venido, nunca la había escuchado cuando era así. Y el desestabilitarme. Ajá. Cuando yo me asomo ahí ella está bien, bien tranquilita. Ay, se pone hasta aquí caliente. Purecita. No puede agarrar. ¿Se la pude agarrar a doña mamita? Ah, ¿se la lleva él? Ya está. Se la va, agarré, agarré. Ah, bien. Esa pesa. Sí. ¿Va a agarré? Sí. ¿Va a agarré? Sí. Pues sí, por eso, sí, para los que no saben, pues doña Blanquita cuida a su nieta. Sí. Como cada vez que venimos hay nuevos suscriptores, entonces les hacemos saber para los que quieran mandarles su atención. Ah, mira que he estado con los dos, porque entonces me cayó de huevo. Sí, se me enfermó. ¿Se enfermó? Tiene más de mes de estar en cama. ¿Se enfermó? ¿Pero no es el que se está bañando? No. No, es que ellos son, este... Es que él, como el hijo que toma bastante, el nieto es... Necesito Blanquita. Es de aquel hombre. Sí. ¿Ya lo ponemos? Sí. Vaya, entonces él es que se le enfermó. Es que como mucho toman, hombre. No se encasa. Y créanme que así nadie. ¡No! Porque acaba de morir un hijo de una abuelita que necesitaba un carbonera. Él se le hablaba, mire, le hablaban que no tomara. ¿Verdad que de la nada cayó enfermo con fibrosis? Él se le da un cáncer. Se enfermó los riñones. No duró ni tres meses, ¿verdad? Sí, poquito fue lo que duró. Hace poco falleció. Sí. Pero como no quieren, no entienden. La patojada no quiere entender, hombre. Si se da cuenta, hoy no duran los jóvenes. No. Por lo mismo. Sí. Sí, porque aquí hace. Ya vieron. Ya vieron. Ya vieron. Por lo mismo. No sé. Sí. Muchas cosas. Pues entonces allí le agradecemos mucho al bimbito y a Sergio. Gracias por esa necesidad para doña Blanquita. Sí. Sergio, ¿cómo se lo conoce? Sergio Machado. Ustedes son nuestras variones. Gracias a lo que tengan. A ustedes. Que misma lo tenga bien. Ven a decirle a usted y a su familia. Gracias, doña Blanquita. El que tenga bien su corazón apoyar, doña Blanquita. Como les digo, ella tiene cargo de su nieta que es especial, le vamos a decir, porque ella no sabe. No la vieron, va. No. Ahí está ella, miren. Despacito. Agarra con mi mano. La celular. Sí, no hay. No se ve mucho, pero ahí está, miren. Horecita. ¿Y ha ido en media con ella? Sí. No. Es solo el que ha ido, yo le quita. Su obra se queda, va. Sí. Es solo el que se queda, va. Sí. Ya viene. Cambiándose está. Bueno, entonces, ya pues se quedó al mando cuidando eso. Sí. Es decir, es especial. Como dice, doña Blanquita, ella va pasando las caridades de las personas, va. Como ustedes, en este caso, que le mandaron esa visión. Si ustedes tienen su corazón apoyarla, escríbanme. Los que no tienen mi número, pues ahí siempre aparecen los videos. Y vamos a seguir primero yo con... Hacia adelante. Entonces ya nos vamos, doña Blanquita. Se bendiga. Vale, gracias. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Lo quiero mucho. Igual, mire. Mira, doña Blanquita, ojo azules. Sí. Míralo. No, fíjate que los abuelitos... No, mira que allá, me dice una niña. Ajá. no es que a los abuelitos le pongan así vaya pues doña Blanquita como vieron mi gente doña Blanquita es una persona pues ahí está miren pobrecita verdad que el que quiera mandarle una ayuda a doña Blanquita pobrecita va ella es viuda hace mucho como 40 años dice más creo no